Vamos a la casa de Bottles, que ya digo, la puerta para entrar a donde tenemos que ir, está al lado de la casa de Bottles Es más, está dentro de la casa de Bottles Lo cual es extraño, voy a coger aquí las plumas Es Banjo, hay que coger todas las cosas, solo se pueden tener 10 plumas doradas, eso es bueno recordarlo Hace bastante que no juego al Banjo-Kazoo y estoy un poco sidao ¡Buenas! Hola Banjo, ¿cómo te va? Muy bien señora Bottles, ¿y a usted? La mujer, ¿tiene una taza de Banjo-Twee? Cuéntale, cuéntale fantasma Ni una palabra Kazooie Ya que habláis, esta Bottles bien, debería volver pronto de la montaña espiral para la cena Nunca se pierde la cena Ya sabes Estoy seguro de que volverá pronto señora B Bien, estupendo Estupendo, no, me mola la taza de Banjo-Twee Es un detallico, hay autopromocional Vamos a golimmear la casa de Bottles, súper oscura, por cierto Eh, un momento Señora Bottles, no tendrá nada que decirme No es más cierto de que está a espaldas de su marido ¿Qué hacía el monstruo aquí, si se puede saber? En el cuarto marital ¿Eh? Nada que decir al respecto ¿A dónde he ido mi bote? Necesito que vuelva para cargue del monstruo Ah, sí, claro Excusas Excusas Parece a mí No, míalo Deja de aparecer Deja de acosarnos No sé yo qué pensar Puede ser Puede ser que hayan invadido los monstruos tu casa Pero Aún pienso Aún pienso De que estás teniendo relaciones extra matrimoniales Con 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 los monstruos estos verdes genéricos Vamos a ver qué opina el chiquillo de todo esto ¡Evanjo! ¡Hola Specky! Mi padre y yo participaremos en el torneo de fútbol de la semana que viene en el Estadio Maya El rey Jinkalip lo ha organizado especialmente para mi padre Puesto que se ha convertido en un héroe Ya ves, se hizo muchísimo Supongo que no tendréis sustitutos, ¿verdad? ¿Por qué no necesitaríamos sustitutos? Mi padre es el mejor de equipo Madre mía, equipo más de... Estoy seguro que lo era Er, es ¿Y sabías que ese túnel de ahí es mi salida secreta de la aldea? ¿Os puede ser de ayuda? Nos han abierto la puerta esta No sería tan secreta Ya lo sabíamos El rey Jinkalip es un amigo nuestro La abrió especialmente para nosotros Bien Eh Y ya que estamos hablando de desgracias de Dios Qué grandes sois los topos Comparos con el puto oso, ¿no? O sea, el chiquillo es tan grande como Banjo Eh ¿Qué opinas de... De las relaciones de tu madre, ¿sabes? ¿Sabes que yo soy una familia rota? Y no solo porque tu padre esté muerto Ahora Sino que ya lo estaba mucho antes ¿Puedo poner la primera... ¿Qué tiene por ahí? ¡Adiós! ¡Es... ¡Oh! ¡Wow! Tienes un... ¡Buen gusto! ¿Cómo se llamaba la tía esta del Jeff Force Gemini? La tía La... Mierda, no me acuerdo ¡Wow! Pero el Jeff Force Gemini molaba un montón De la Nintendo 64 Eso sí Es solo de la Nintendo 64 Aunque hayan comprado los derechos de Rare No sé Si... Está bien que pongan ahí el cartel Pero... Pero vale, oye, mola Mola Referencias a otros juegos de Rare Jeff Force Gemini molaba un montón ¡Aco! Luego, ya digo La lástima es que Microsoft comprara a Rare Y se les olvidara cómo hacer las cosas Soy Jigui Este es mi templo Si quieres verme Necesitaréis El permiso del guardia de la puerta Vale Eh... Jigui, ¿en serio? Es el... Como nombre de... Supongo que sea un... Tiene que ser una secta Debe ser el cabeza de la secta Debe ser el líder Eh... Parece un poco... Un poco extraño Voy a... Uh... Vale Por ahí no puedo ir Es una textura A ver, un momento ¿Qué pa... Vale Ahí hay algo definitivamente Supongo que tendré que ir después Habrá algún panera para volar o algo ¿Qué se puede hacer por aquí? Esto tiene pinta de que hace falta Una pieza de Jigui para entrar Este es el autor de sabiduría De Jigui Pulsa B para conocer La sabiduría del Altísimo Oh... Está escrito que se necesita Un Jigui Para abrir esta puerta Bien Eh... Tengo un Jigui Ahora ¿Cómo lo pongo? B Está escrito Ya me lo has dicho de antes Pero... Tengo un Jigui Pero supongo que tendré que ir primero a la secta esta A hablar A hablar aquí con los monjes A ver... Buenas Soy un humilde discípulo del Jigui Trabajo en la puerta de su templo sagrado Para evitar que se entren Aquellos que no lo merecen Suena divertido ¿Crees que nosotros lo merecemos? Depende Para demostrar que lo merecéis Tenéis que recoger Imágenes con la forma de Jigui ¿Cómo son esas imágenes, tío? No se lo ves en la puta cara Eh... Piezas de puzzle También conocidas como Jiguis Me resulta familiar Sí Debería resultarte Bueno, veamos que tenéis Parece que has conseguido Suficientes Jiguis Para ser admitido O sea, uno Recuerda, en el interior No se permite hacer fotos Y solo se puede consumir Comida querida Emma Jiguis Me parece justo Es... Es un parque de atracciones Básicamente que se han montado aquí ¡Uh! Dios, que limpio tienes el suelo, tío Está bien montado La farsa esta ¡Saludos elegidos! Habéis entrado en el templo sagrado De Jigui Acercaos al monolito dorado Si queréis probar Vuestra valía Es un puzzle Eh... Tío, no sabes con quién estás hablando, ¿no? Por cierto, bonita túnica Eh... Según... No, en serio Esto es súper falso O sea... Has cogido La bata que tenías ahí en tu casa, tío Estás... Parece que fueras Que fueras a hacer Que fueras a hacer Un rol interpretativo Por ahí Con tus amigos A un parque Tomatao ¿Sabes? Y eres el mago O algo así Pero... Pero vale Eh... No voy a cuestionar Vuestra fe No quiero problemas Tan temprano Pulsar cerca el monolito Esto está claro Y... Es... ¡Oh! ¡Oh! Hay que hacer un puzzle en movimiento Bien Debes completar la imagen Debes completar la imagen que hay ante ti Si quieres viajar al lugar que muestra Usa el stick izquierdo para romper la cuarta pared y guiar tu mano Pulsa A para coger una pieza Una vez que cojas una pieza Puedes colocarla pulsando A O desecharla pulsando X Dispones de un tiempo limitado Voy a dejar de... ¿Por qué sale la bruja con... Bruntilda ahí? Vale Eh... No No Espera un momento Lo estoy colocando al revés Perdona mi ignorancia Es aquí Guau La mano se va de viaje Muchísimo Coge la pieza Tiene una aceleración esto increíble, macho Ponla Ponla Vale Tampoco Tampoco me habían dado muy poco tiempo Eh, mola Parece un templo maya Eh... Guay Habéis completado el desafío de un Jigui Así que el Altísimo os mostrará el camino Me parece estupendo Míralo ahí ¿Tú eres sacerdote o eres Jigui O Jigui es una... Es un dios o algo así No sé muy bien Cómo funciona la religión esta vuestra Pero me interesa muchísimo Apuntarme a vuestra secta Contemplad la fuerza del poderoso Jigui Es esto o la cienciología Así que me gusta mucho más la religión esta Vale, ¿qué hemos hecho? Dios, el mando no para de vibrar Ya vale Ya vale O sea, no sé si lo podéis oír Es exagerado La vibración de esto Me va a dar una alusación en la muñeca Como esto siga vibrando ¿Ya? ¿Hemos terminado? Bien No tenéis Jigis suficientes Para encarar el desafío 2 Volver cuando dispongáis de ellos Bien Eh, ¿por qué tengo 4 símbolos de Jigui ahí abajo? ¿Qué quiere decir eso? Porque no me han explicado Tengo un Jigui Pero tengo 4 Cara del tío este extraño Buenas ¿Qué? ¿Puedo intercambiar mis símbolos con tu cara? ¿Por alguna cosa? ¿Un sermón a mitad de precio? ¿Extremonción? ¿O algo así? ¿No? Vale Voy a salir para afuera ¿Dónde ha ocurrido el terremoto este? ¿Por qué me he perdido? Por cierto Voy a abrir esto ¿No? Ábrete sésamo Esos son viajes rápidos Para viajar entre sitios Pero no me han explicado muy bien Por dónde tengo que ir Porque por aquí hay un camino Y por otro lado hay otro Vale Esto tiene buena pinta Es un huevo gigante COCOCOCOCO Hola COCOCOCO Soy la gallina huevina Hola huevina Entiendo que debe de haber algo aquí Relacionado con huevos Entiendes bien COCOCO Soy listo COCOCO Busca el huevo especial COCOCO Después huevina la encubará Me parece muy interesante ¿Puedo romper esto? Estas son las plataformas de desdoblamiento No, esto es una piedra Que no puedo romper Aparentemente Voy a golimear en el huevo gigante Algo tiene que haber, vale Supongo que esto será para utilizar los huevos Supongo que aún no tengo que hacer Supongo que tendré que buscar en los mapas Algún huevo especial Traerlo para acá Para poder utilizarlo Y hasta entonces no podré hacer nada O sea que aquí todavía no puedo hacer nada Estos carteles que llevo viendo todo el rato Este es un cartel informativo Pulsame cuando estés junto a uno para leerlo Bien ¿Qué pone? Los huevos adecuados se encuentran Más cerca de casa de lo que crees No sé de qué demonios estás hablando Pero vale Que tiene que haber algún huevo especial por aquí cerca Imagino O cerca de la casa de Banjo Se ha abierto esto de aquí, ¿no? Voy a dejar de perderme por ahí Y ir a los sitios Esto es la primera partida Entonces No O sí Eso son notas Esto ya es la partida O sea, se sale Andando como las personas por la puerta Hola Vale Es que ya digo No sé No sé qué cambios hay Con respecto al original A ver Esto es para A ver Tengo que poder entrar ahí Quiero eso Quiero eso No puedo tener eso Tiene que haber alguna forma Te lo ponen ahí Nada vas a empezar Pero nada A ver ¿Esto qué es? Esto es una plataforma de transporte Encuentra otra en este mundo Y podrás transportarte de una a otra Bien Voy a coger Todas las cosas que vea Imagino que habrá que coger Cien notas musicales por cada mundo Y todo esto, ¿no? Pero La transición vale Tú me vas a disparar Tú no eres bueno Tú no, amigo mío Y estás hecho de piedra O sea, que atacarte no Pero A la última piedra rotatoria Le podría disparar huevos ¿Es el caso? No No, vale Ya está confirmado Hasta luego Paso de tu movida Pero si las notas musicales Sí que me interesan Son cinco cada una ¿Has encontrado alguna nota, chico? Ahora ven a verme No sé dónde estás Eh Esto es un panel para Ikanbongan Esto es la plataforma Mumbo Mumbo Subirse a ella Para Hablar lentamente Hacer gran magia Vale Vamos a mirar el cartel informativo también El poderoso gigante dorado duerme hasta que sus servicios le he dado al botón en que no era El poderoso gigante dorado de sus servicios sean requeridos de nuevo Gracias Las notas musicales de cinco en cinco me inquietan ¿Eso quiere decir que los niveles son más pequeños? O algo, no sé O a lo mejor este nivel en particular Voy a seguir golizmeando hasta que encuentre algo Eh Mueve todo el estero peli Y he jugado hacia aquí Y pulsa B Vale Aquí es donde vives tú En las alcantarillas Bien Hola Gracias por aparecer por fin Sargento de instrucción Jamjar A sus órdenes Vacho Fíjate en este payaso Parece Bottles Pero con uniforme Y gafas de sol Madre mía Pues claro que me parezco a Bottles Ganberra Soy su hermano Por cierto Como sigue Está No muy bien Falleció recientemente a manos de la bruja Grunty Siento ir eso Saco de plumas Salió a luchar En realidad Estaba jugando a las cartas Típico Así que queréis aprender Algunas de mis habilidades especiales Para desquitaros con En serio De la bruja No precisamente Bottles nos enseñó Un montón En el juego anterior Va Él era solo un novato No llegaréis a ninguna parte Sin mis técnicas avanzadas Suena bien Jamjar ¿Por qué no os enseñas Alguna hora? No tan rápido Gamberro Primero tenéis que demostrarme Que de verdad Lo sentís Recogiéndome unas cuantas notas Volver cuando encontré las necesarias Espérate Un momento Veo que ya tenéis suficientes notas Para mi primera lección Escuchar y aprender Gamberros Wow mirilla Lo que necesitáis es un objetivo Para fallar Ya no tendrás motivo Con Y activas la vista interior Y con los gatillos Mejoras tu precisión Os resulta difícil Parece que necesitáis Provisiones Ah me recuperan la vida También Eso fue todo Rompan Filas Ah bien Vale Eso ha sido demasiado Todo 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 Junto Me ha quitado las notas O se las sigo teniendo Sigo teniendo mis 40 notas Entonces vale Es el hermano de Bottles Que no se parece En nada Y ahora Puedo disparar los huevos Con Más precisión Si entro en cámara En primera persona ¿Verdad? Wow Wow Uy Esto va demasiado rápido A ver Wow Espérate Ah Controles invertidos Esto Eh Hola ¿Qué haces ahí? También hay que Tengo que rescataros aquí Bueno Vamos a ver Dios Esto Tiene Tiene la precisión Súper Súper Subía Que no tengo excusa Para fallar Es mentira A ver Es súper complicado Quiero salir de esa cámara En primera persona Vale Ahora que he desactivado A esto He conseguido algo Eh Hemos hecho algo Puedo Puedo hurgarte En la frente Subiendo por la napia Me vale para algo No parece ¿No? Los desactivo Y ya está Me parece correcto Eh O sea Mola más que Bottles Sí O sea Bottles No tenía mucho carisma Tampoco Eh Mierda Se vuelven a activar Al cabo de un rato O sea Que desactivarlos Me sirve para nada Porque es más fácil Esquivarlos Vale Un cambio que se nota un montón Es que los niveles Son súper abiertos Y que hay Una especie de mezcla Entre una morsa Y un tigre Que me ha atacado Con armadura de gladiador ¿Por qué tengo una exclamación esto? Ha recogido un panal de Parada hábil Pulsa X Para detenerte En tu barra de energía Tan cerca Del máximo Como sea posible ¿Qué? ¿Y? ¿Qué he hecho? Ah Eso te recupera la vida Hasta el punto que Hola Tú no sé qué eres ¿Eres hostil? No Bien ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿En este juego Hablamos castellano? Ahora Porque en el primero No Que conste Pero es un detalle Que hables castellano ahora ¿Sabes? La traducción Tiene sus altos Y sus bajos Pero es un detalle Pero Tienen la boca abierta Me acabo de dar cuenta ¿Puedo tirarle huevos Dentro de la boca? ¿Hola? ¿Te gustan los huevos? ¿No? ¿Y si te los tiro por el orto Qué opinas? No, no, no Perdón, perdón, perdón Así ¿Qué tal? ¿Mejor? No, vale Por comprobarlo Tú Tranquilito No parece que haya nada más Por aquí arriba Voy a seguir subiendo Algo ocurrirá Pero por ahora No tengo un objetivo Claro Más caretos De estos A lo mejor Tengo que desactivar A todos a la vez Que estén todos desactivados Durante un tiempo O algo así Para hacer algo No lo sé No he visto a ningún Yigui así a la vista Tampoco Pero tendría que seguir Golismeando A ver Nadie me va a decir Cómo entrar al templo Este vale No, necesito vida Es un detalle Que por lo menos empieces Con lo de correr Pero ahora los niveles Son demasiado más grandes ¡Hola! ¡Eh, mía! Le han cambiado a la chabola Ahora es más grande Has encontrado Otra plataforma De teletransporte Sitúate sobre ella Y púlsame Para teletransportarte A cualquier otra Plataforma Que hayas activado En este mundo Ya me lo has dicho antes Y Dios Para un poco Vale, lo primero Es que he visto Un Jinjo por aquí Antes de que se me olvide Totalmente Y mira que está En un sitio Súper descarado Voy a cogerlo ¿Qué son? ¿Cinco Jinjos por nivel? ¡Ocho! ¡Chapi! ¡Estoy salvado! ¡Me vuelvo a casa! ¡Cáete, Jinjo! ¡Ah! Vuelven a sus casas Tiene sentido Pero hay una casa Que está destruida Y había notas musicales Encima de una casa Tengo que volver aquí En algún momento Hogar de la familia De Jinjo morada Gracias por rescatarme Vivo en esta casa Con el resto De mi familia Del mismo color Eso es racista Sin duda Tenéis una casa Para cada color De Jinjo O sea Es súper sectario Eso ¡Hola! Anda, mira Es una vaca En el primer juego Teníamos un toro Es una vaca, ¿verdad? ¡Mira! ¡Qué estado! ¡Qué estado! ¡La cosecha! De bobina ¡Pobre de mí! Esta plaga de moscas Asquerosas Está devorando Mis cosechas Vaya ¿Cómo podemos ayudarla? Deshaciendo De las molestas moscas Por supuesto ¡Verdad vuestras oraciones! ¡Moscas! Cámara en primera persona ¿Verdad? Tiene toda la pinta ¡Guau! Esto no Esto no va a funcionar Voy a verte Al huevos al azar Creo que Es la mejor opción Total Hay un montón de huevos Repartidos por el mundo Me gustaría mucho Acertarte ya ¿Cuántas más tienes? Otra Bien Cuatro moscas Tampoco era tanto ¡Impresionante! Más cuesta creerlo Habéis hecho Trigo de esas moscas Ya está bien De bromitas De granjera Señora Creo que nos debe un yigui Efectivamente Aquí pagamos en yiguis ¡Oh! Supongo que sí Vale Bien 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 Por lo menos estamos avanzando ¿Veis que bien? ¡Ah! No hacéis el baile! Pierde un poco ¿Cuántos huevos había en ese nido? Te recuperan un montón de huevos Vale Quiero subir aquí arriba Porque hay un pie ¡Ah! No No juego No me vas a hacer esto Quiero subir ahí arriba ¡Ah! Necesitaré algún poder O alguna cosa Tengo que subir ahí arriba Necesito Necesito los yiguis No Necesito las piezas de panal Para tener más vida Eso siempre es importante ¿Cuánto tiempo queda de live stream? Creo que han preguntado Una hora y media Más o menos Sí, me parece que sí O sea que aún queda Por lo menos para pasarnos El primer mundo Espero Supongo No lo sé Porque esto es nuevo Esto es una clave de sol Muy bien ¡Gamberro! Las claves de sol Valen un total de 20 notas Tengo ya 100 Y ahí hay otro sitio Para aprender nuevos movimientos Lo cual está bien Pero hay un templo maya Que me está llamando la atención Supongo que puede esperar A ver Eh